¡Gracias! Técnico de sonido, yonki Una cosa no tiene nada que ver con la otra Se pueden combinar, ¿eh? Técnico de sonido, 5 años estudiando sonido para tocar un puto botón y lo hace como la mierda O sea, la coreografía es fácil, ¿no? La música es para salir y ya está suena la música Salgo yo, el yonki apaga la música Buenas noches, si no apaga la música pues yo a la noche no se me oye porque la música toda hostia y no se me oye nada el yonki, que se ha quedado en la posición de yonki con el volumen los yonkis se hacen una posición a veces que es un poco antinatura no sé cómo lo consiguen o sea, la a ver, el centro de gravedad las bailarinas dicen, el centro de gravedad del cuerpo es aquí, ¿no? con los yonkis los en el ojete lo tienen, ¿no? porque ellos de repente se han salido que vas por la calle de esos yonkis, está así como y tú te paras porque esperate, porque se va hostiando y de repente hace el y ya está jugando con la ley de la gravedad y hace el dame algo ha repitido, ¿me entiendes? lo mismo con el yonki que estaba ahí con el volumen ¿me entiendes? digo, chico con la música apagala porque yo aquí no se vea nada al final digo me voy a poner a cantar para disimular, ¿no? voy a seguir la coreografía del yonki yonki inventándome la letra porque no tengo ni idea de lo que dice la canción pero como vosotros tampoco tenéis ni idea de lo que dice la canción pues quedamos ni puta madre ¿no? mi puta madre, ¿no? la verdad, no tenemos ni idea de inglés yo lo reconozco no tengo ni idea de inglés pero vosotros tampoco lo recibéis porque siempre hay uno da cuidado insfie, ¿eh? speak is english, feel certifique y digo una polla como he negado ya y luego vas al cine a ver una película en versión original subtitulada y te ríe cuando yon salió la letra ¿eh? la mierda ¿me entiendes? o sea, yo no hablo inglés y con otros tampoco y se nota pues en las canciones escuchas ahí un cantautor de mierda un gilicoya que está tocando la guitarra en un tamborete así por no suicidarse de mierda he's never hungry now we've on love that is here forever y la 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 cara que tiene me imagino la voz no we still we now you forever y ella va a mirar forever o sea no tenemos ni putera de inglés ¿entiendes? oye a gente cantando we our industry come on we never find no way to choose me encanta lo que dice la letra te meto una pedrada en la boca no hay ni putera de lo que dice la canción no hombre el el faremo un lanchado de toda la vida eh de Michael Phil no money no way faremo un lanchado money 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 way faremo un lanchado eh como se titula ni putera faremo un lanchado a tomar por culo ya está aquí no llego el mensajito ese besoso ritmo coso no hay eh ese ese es nuestro nivel de inglés eh uno que llamó la radio pómela de agua en el hoyo eh agua en el hoyo ¿cuál te dice? agua en el hoyo eh ese es nuestro nivel de inglés pero bueno nuestra ignorancia pues somos felices nos da igual no tenemos ni tira de inglés pero vivimos felices we found all snow up the diamond over here here yes 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 igual he dicho ¿quieres que te coma el coño? eh no 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 que te gustaba decir la verdad pues no te entendió una puta mierda pero lo que da bien yes yes y ahora que eh la verdad es una palabra ¿me entienden? no 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 y no sabe ni lo que he dicho ¿me entienden? o sea ignorancia somos felices ya está no tenemos ni puta de inglés pero bueno nos va bien en la vida tenemos un inglés de mierda un nivel nivel básico nivel mierda nivel botella ¿qué le llamo yo? Ana Botella ¿sabéis? la guapa de España una vez tenía que hacer un discursillo nada una tontería el discurso tal era para las olimpiadas ¿eh? y quedó un poco como la mierda ella ya ¿no? where things like me Madrid um where things like me where things like me um cafe con leche gilipollas puta puta hija de perra ella relaxing un poco claro quedó como la mierda pero a ver yo me reí con ella pero yo tenía el listón un poco más alto unos años antes su marido el otro guapo eh eh Aznar mire usted mire usted con el bigotillo ese que llevaba que él pensaba algún día esto se ha encontrado de moda por los huecos se ha puesto la luna aquí en el coño se ha dejado como un ocho y yo Aznar decía y dice pues yo tengo que hacer un discurso pero cuidado en Estados Unidos de Norteamérica eh eh USA USA bueno usted me quiere follar ya Estados Unidos de Norteamérica y el tío con dos jóvenes españoles dijo bueno como son Estados Unidos de América de Norteamérica pues lo haré eh en español eh y si no me entienden pues me comento a la polla como soy español me entienden ¿no? y el tío hizo bueno eso sí le pondré un acento un poco Arkansas Way ¿no? y veías a Aznar Estados Unidos eh ahí con dos cojones bueno estoy contento de estar aquí y digo ¿qué le pasa? a este le faltaba amascar tabaco bueno estoy aquí con mis amigos pero ¿qué le pasa a las mierdas en la boca? parecía que habían doblado los dibujos animados de Walt Disney de los años 70 os acordáis esas mierdas de dibujos eh vamos muchachos suban al auto lo siento me lastimé ay somos unos emparenados vamos ¿eh? regrese no hay ni cambio esa puta mierda de dibujos y encima se ponían siempre a cantar digo ¿pero para qué cantan? solo quieren ver dibujos con los sonidos de dibujo me voy se ha ido haciendo la rueta y eso era Hanna Barberá porque Warner Brooks era el más currado era con silbidos me voy y digo iiii se vieron silbando y yo flipaba imagínate el doblador tiene que poner el apodo del muñeco ¿eh? ¿sabe usted doblar? sí vale venga ya está caldemor caldemor venga pues tiene que poner el apodo de este muñeco venga eh pero no sé silbar imagínatelo no sabe silbar venga me voy y digo este es una putada seria cuidado yo aprendí a silbar hace dos años solo imagínate vaya trauma pero yo me lo montaba pasaba por la calle una tía buena y decía fuit fuiu gracias yo de nada when the hammer is here what? jejeje se vuelve a cantar En los dibujos aparece ahí, el príncipe de caballo. Hola, niña linda. Hola, niña linda. Oh, ¿es usted mi príncipe? Pues claro, niña linda. Vamos a la del cobertizo y subo a mi corcel y juntos cabalgaremos y mataremos a los malvados, a los villanos, a los bandidos. Oh, entonces es mi príncipe. Lo soy, niña linda. ¿Es usted mi príncipe? Lo soy, niña linda. ¿Es usted que lo soy? Lo soy, lo soy, lo soy. Y venga a cantar, tócate la polla, cantando todo el rato, tío. Da igual, reciban los dibujos, salía un lápiz, una goma de borrar, un bolígrafo, una maquineta y un estuche. Y venga, ya estaba, el lápiz, suyo y el lápiz, vamos juntos, pintaremos, pintarás, borraré. Yo soy la gopa de borrar, vamos juntos a borrar, borraré, borrarás, borraré, borrarás. Y por eso empecé a meterme pastillas. Mal. No sé qué bueno. Ya, no tenemos un índice que pudiera dar la pena. Pero estamos bien. Somos felices. ¿Ario, japiz? Me... Otra vez, ¿eh? Si japiz significa... ¿Eh? Feliz, pues, pues, ya, claro. Estás feliz. Oye, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Me pones aquí, no? La gente está ahí sentada. Esto, en teoría, que es la barra, o qué? ¿Eh? Se la zona bien, mira, te cagas. Súper cómodo. O sea, aquí yo ahora puedo hacer así. Me pongo una botella de esta, una botella de otra. Está ahí el tema de las pizzas, la caza. Me caigo, pa, aprieto el botón. Billetes para ir a peñar. ¡Eh, no hay ningún peso! ¡Eh, punto, vamos! Pues sí, la comedia de cerca siempre es mejor, ¿verdad, cariño? ¿Eh? A ver, ¿y qué? ¿Qué tal? No sé, no en micro. Y nada, amigos, aquí estamos, ¿eh? Bienvenidos a Vilafranca del... Bueno, bienvenido yo. Si vosotros de aquí soy yo el que he venido, ¿no? Eh, Vilafranca del Penerés, ¿eh? Gracias por venir, Vilafran... ¡Iños! Vilafranquesa, debemos ser como ser gentilicio de aquí. ¡Vilafranquinos! ¡Vilafranquinos! ¡Ah, pero Vilafranquinos! ¡Ah, Dios! Gracias, Vilafranquinos, ¿eh? Es un orgullo estar aquí en mi segundo hogar, porque... No lo digo en broma. Yo sé que lo digo en broma a muchos gologos, pero esto es cierto. Vilafranca me encanta. He venido ya aquí... Una vez, me parece que vine. No, pero me gusta, digo. Me siento como en mi casa, eso sí, para llegar aquí como me he perdido, porque claro, los GPS ahora están actualizados, se han actualizado todos los softwares de todas las mierdas, ¿me entiendes? Y el GPS, para mí, que no sé si me quiere tomar el pelo. Yo creo que los GPS están igual ahora. Hay una peruana adentro. Siempre está contenta. En la segunda ropa, una gira derecha, a la próxima gira de izquierda, hasta cuando se agarra la señal, ¡Oh! Se pierde la señal. ¡Es que se me entienda! Y ya la tiraría por la ventana y dirá, bueno, ya nos vemos pronto, ¿eh? Y salta, hija de puta. Y me toma el pelo, voy por la autopista. No, pasa, tío, voy por la autopista. Y dice, salga por la próxima salida. Y salgo y dice, ¿y ahora vuelve a meterse? Y le digo, hija de puta, me está vacilando que salga, métase, meta, saca. Y le digo, me la voy a poner en la cama para follar, me la saca, me la saca. Y le digo, hija de puta. Y nos estábamos viendo para aquí, pues, bueno, me ha hecho pasar por sitios. Yo no sé, tío, al espiral. Digo, coño, vamos, 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 vamos. Está chuloso, guapo, guapo, ¿eh? Me ha pillado medio gramo para quedar viendo la vida. ¡Qué bueno, pillao! Yo no me voy a llevar nada, yo no me voy a llevar nada. Y yo no me voy a llevar nada, digo, ah, que tenéis cosas, mira, amigo. Medio pollo, amigo. Y para que te hagan también. Estaba el yonki, ojo. Pero yo a veces digo, ¿esto es yonki? O sea, porque está este, ¿no? Luego el de el de Spirai. Y yo no mire y digo, pero si estos son iguales. El mismo diente, ¿sabes? El diente este, el de yonki. El que no se ve, pero cuando lo sonríen. Y yo, ojo, lo contratizo o algo, disimula. El mismo chándal. A veces yo le digo, pero si yo aquí te he visto en Madrid. Pues en Madrid. Digo, sos una franquicia. Pero es una franquicia. Es una franquicia de joven, ¿verdad? La misma ropa, el mismo diente y la misma frase. Y digo, no sé qué. Y a veces pienso de verdad, ¿eh? Digo, ¿cómo puede ser que esté vivo este señor? Bueno, ese señor. Eso. Es que ahora con el foco en la cara no veo una puta mierda. Veo sombra. Pero tú ya se ve con una edad, ¿no? Bueno, más de 40, por ejemplo, ¿no? Haces bien. O sea, que igual tienes 60, ¿no? A nosotros nos pasa, tío. O sea, el jockey de toda la vida. Que tú tenías 10 años y estaba el jockey de tu barrio. Y tú eras un chavalín y el jockey, eh, que yo soy del barrio tú, yo te voy a proteger. Y tú, ¿tú me vas a proteger de qué, colega? Un pato chupado. Y yo te voy a proteger y tal. Y pasan 20, 30 años y lo ves y sigue igual. Igual. Yo te voy a jugar de barrio tú. Dijo de puta, no has cambiado. O sea, seas igual de muerto. ¿Entiendes? Pero ¿cómo puede ser que sobrevivieron tantos años? Yo tengo una teoría. Y es que de lo que se inyecta, de la mierda que se meten, están tan porridos ya por dentro, tienen tanta mierda, que allí, ahí no hay huevos, allí, el ébola. Y en el ébola dicen, mira, hay un cuerpo gofa dentro. Y así dicen, ¡ah, vámonos! ¡Vámonos! Pues está arrebentado por dentro, lo van a matar, ¿no? ¿Entiendes? Son inmunes a todos. Lo van a matar a todos los jockeyes. Y bueno, bien, ya te digo, muy contento de estar aquí. Ciertos cambios he notado. Yo me acuerdo, pues, coño, la primera vez que yo llegué a Vida Franca, hace unos años ya. Yo soy de Raval. O sea, yo me sentí como en casa, ¿eh? O sea, llegué aquí. Claro, tío, llegué aquí. Me partí por la calle y le pregunté a un locareño, un vecino. Digo, perdona, caída, donde los monólogos vienen. Y me dicen, hazme, hazme. Y yo, hazme. Hay que marcarme la... Hazme aquí, hazme. Y yo, hazme. Y yo, no, hazme. Y me dice, hazme, amigo, tú no eres de aquí, ¿eh? Y yo, y tú sí, ¿eh? Con un poco. ¿Qué es? ¡Rispeto, eh, amigo! ¡Rispeto, eh! ¡Puja la polla! Digo, yo no jalo nada, que te metas así. ¡Puja la polla! Amigo, respeto. Mi padre es importante aquí. Mi padre es un imán. ¡Puja la polla! Un imán, que no tienes que ir a la liberación de chao. Claro, esto hace años, ¿sabes? Han cambiado las cosas, tío. Han pasado los años. Ya no hay inmigración. Bueno, sí, nosotros, que no vamos. Me voy del país a tomar por culo, ¿no? Eso ya está todo ya, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ya no hay inmigración. Lo que es inmigración ahora es integración. Ya está la cosa ahí integrada, ¿eh? Ya se ha integrado con toda la frutería, con toda la movida. Sí. Lo que voy a decir ahora, esto hace unos años era un insulto. ¡Vente a tu país! ¡Muerme a tu país! ¡Coño! Ahora no. Ahora es un... Con la crisis que hay, un consejo de amigo. ¡Vente a tu país! Y llévame conmigo, por favor. Estoy hasta la punta de la polla ya de aguantar a esta gente aquí. Sí, 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 sí. El príncipe. Ahora... Un rey que habla con el rey, pero no igual, ¿no? El rey, soy el rey. Ahora el nuevo rey, soy el rey. Pero con el tiempo ya verás, ¿sabes? Soy el rey y con la edad soy el rey, soy el rey. Ahora no igual. Pero se me ha quedado en casa, ¿eh? Hola, hijo. ¿Tú ha entendido algo? No, tampoco. No se comunican. Pues claro, esta gente, pues están entre nosotros. Están intentados y, oye, mira, son una cultura diferente. Yo me llevo bien con ellos, tío. Hablo hasta su idioma. Y no tengo ni puta idea, ¿eh? O sea, peor que el inglés. Pero tengo un truco que a mí me funciona. No lo vayáis a probar vosotros. Tú sobre todo. No, es que desde aquí ya te digo que igual me confundo, ¿no? Pero las gafitas sí tienen un aspecto como... No es que lo seas, pero un friki. Un poco, ¿eh? No. Bueno, la novia a la que está al lado es tu novia, pero he hecho... ¡Aaah! ¿Soy novio? ¿Soy pareja? Ah, vale. No, es que ella hace... Sí, sí, quiere hacer... No, 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 no sé, ¿no? Bueno, folláis al menos, ¿no? No sé, tío. Se han conocido como el Badoo. El Badoo, ¿sabes qué? Es algo rápido, ¿eh? Badoo, follame tú. Tim-pam. Badoo, es como un Facebook, pero a foto perfil... Ah, mirad, le voy a... O sea, se ha diluminado. O un poco friki, sí, ¿eh? Oye, pero no te molestes, amigo, ¿eh? O sea, o ser friki es un privilegio. Todo el mundo le dice un amigo friki hoy en día. Friki, el que no llamas nunca. Y cuando le llamas para decirle... Oye, que se va jodiendo del ordenador. Pero somos amigos, ¿no? Y yo, sí, no te llamamos 50 años, pero... Cuando viene a tu casa, pasa por al lado del ordenador y funciona. ¡Sin tocarlo! Tiene poderes, friki. Usted lo sabe, por eso siempre va sonriendo. Un pil con la gafa. Porque está contento. Va por la calle y pilla cobertura. Pilla wifi. Friki, no tienes lo que te molestes. Es acojonante. El otro día, a mi amigo de friki le metí un collejón. ¡Pah! Se me calcó la batería del móvil. Y le dije, ¿qué de puta? ¿Tú no tienes, eh? Es friki. ¿Vale? Te llamo la con la hostia que tienes, ¿eh? Hace bromas de friki. El otro día, mi amigo de friki se fue a vacunarme. Y dice, ya me han actualizado la base antivirus. No me hagas que te meto una hostia en la boca. No me hagas bromas de friki. Eh, notas ahí, friki. Todo el día, eh, conectado a internet, ahí, al porno tuve, el x tuve, todo lo que tuve, la melo tuve, ¿sabes? Y no soy ni nada de mujeres. Yo no tengo ni puta idea. ¿Eh? El otro día que estaba hasta los huevos ya. ¡Estoy harto! Ya, se acabó. Me voy de putas. ¿Sabes si hay que llevar un pijama ahí o cómo va eso de la reputada? Que encima es feo de la mierda. Se fue de putas a la puta. No, yo tengo novio. Déjame, picho. Entonces, yo tengo un truco que lo voy a decir porque no lo hagas porque a ti te pueden... ¿Vale? O sea, yo tengo un sistema para hablar con los asma amigos. ¿Vale? Y no tengo ni puta idea. Yo me invento una palabra y algo es. Coincide. Y uno me dice, asma, alba, kila, el asma, el ma. Digo, el ma, el le. Asma, jodio, alba, el ma, el le. Pero mira, algo he dicho. ¿Visto? Coincide, eh. Cuidado, aún no lo dejé con la duda, eh. Me dice, asma, alba, kila, el asma, el ma. Digo, el maquill y el maquill. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Y así la acabó. Vino arriba y ella dice, hostia, ahora la voy a liar. Uno dice, y vino, digo, y le dije, y le dije, y le dije, y me dice, ¿tú? Digo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha tocado lotería? Digo, yo soy moro. ¿Qué he dicho yo? Moro, ¿eh? Moro no ha cuidado amigo, ¿eh? ¿Respeto? Moro no, ¿eh? Ahora ve. Moro no, amigo. Ahora ve. Ahora no ve, ¿eh? Ahora me he subido la broma. A ver si yo también te lo ponen a huevo, chicos, ¿eh? La semana pasada, tío, voy ahí por la rambla de Barcelona, andando por la rambla, ¿eh? Y se me ponen uno al lado. Y digo, ¿eh? ¿Qué? ¿Caldemon? Ah, jeez. Y digo, ¿eh? ¿Jesú? Esma, esma, eh? Digo, ¿tacostipo? ¿Qué le ve a dir, esma? Digo, enero, no, 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 no. Y ya, abri, porro. Tengo porro, mira, 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 cioccolate, pero mira. Mmm, de bueno, ¿eh? Cioccolate bueno, de porro, ¿eh? de chocolate. ¡Uuuh! Trae mi hermano ni culo. Como Aracti Belen, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Es muy bueno, amigo. ¡Corro! ¡Es oro! ¡Oro! Digo, del que cagó el moro. En fin. Bien, a todos estos, gracias por los aplausos estos que tenéis de vez en cuando. ¡Aplausos! Que no necesito. Lo digo con humildad, ¿eh? Soy humorista, yo quiero risa. Risa, risa, risa. El aplauso a mí me suda la polla, ¿no? Toma, toma este. ¡Guapo! Si queréis, yo soy humorista, yo quiero risa. El aplauso me suda la polla. Me gusta que me he hecho el... ¿Eh? No, 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 no. A mí me he suda mucho la polla. El sudar la pollismo es mi religión. He sudo la polla. De hecho, de ahí no se ve, pero aquí hay un charquillo. Luego ya verás, verás, así. ¡Tasca! ¡Es sudar la polla! Mi religión. Mandamiento número uno. No dejes pa' mañana lo que puedas hacer hoy. Déjalo pa' pasar mañana. Así que es hoy y mañana pa' togarte la polla. Me da miedo eso de la polla el aplauso. Yo quiero risa, risa, risa. Pero, si os da por aplaudir, pues yo aprovecho esos cinco o diez segundos que dura el aplaudimiento. Aplaus... El aplauso para darme un toque. ¿Eh? ¡Frenadol! Estoy hecho aplaudimiento. Aplausos porque se me mezcla el tema ya con el... con el catalán, pero yo soy catalán. ¿Eh? Hago los monos en castellano porque... pero qué sé, se me entiende más gente y... y porque... A ver, pero yo soy catalán. Pero catalán, catalán. Pero el catalán, muy bien parlat, es un poco ursi. ¿Fabe lo que te quiero decir? Sí, haz un bermud, si me vienen unas escopillas. Es escopillas... Es escopillas... Venga, va, comprem una tarea de la guinxeta, la guinxeta... Es como un cursi... Yo soy catalán, pero la película siempre en castellano. A mí TV3 me ha matado media vida, ¿eh? TV3, 5 nits botellín. Eh, Pokémon, yo. Pero si eres clínico, ¿no? ¡Eh, Tanoca! ¡Tanoca! Tío, lo ves en castellano... ¡Hijo de perra! Yo, ¡eh! El otro día, oí un insulto que no había oído en mi vida en TV3. La voz de Gerard Butler, el espartano, ahí. ¡Ets un sómina, sí! ¿Un sómina? ¿Es un insulto, eso? ¿Qué es? A mí me viene un tío por la calle, ¡Ay, tú! ¡Eres un sómina! Y me dedica a la polla, además. ¿Qué es eso, tío? Lo peor. Termino de matarme... Ya está ahí, en la teta, o... ¡Ohhh! No, pero hemos ido... Ya estoy privilegiado, ¿eh? ¡No me lo culo! Ya sé que tú... Pero... Yo... ¿sabes? Un toque. Un toque. Ya sabéis, ¿no? Te joyarías. No, pero, ¿eh? Porque yo estoy inseparado, ¿me entiendes? Yo soy soltero, y no puedo hacer nada de pensar en los juegos. No tengo nadie que te digo, ¡Ay, qué hace! ¿Qué? ¿Te estás echando el rollo con esa? Me mueves el rollo, porque me da la gana. Y ya está. Y ya está. Y como si está fasada. ¡Dú! ¿Eh? Estás con el friki. Y no estoy muy en forma, ¿eh? Ya tengo mi barriquilla, ¿sabes? La gente está con el tema. ¡Ah, eh! ¡Para la tableta, la tableta! ¿La tableta? ¿Qué tableta? ¿Qué barriguita? Pero yo debajo tengo una polla de puta madre. ¿Entiendes? No tengáis tableta, no sufráis. Con buena polla, bien se follan. Ahí, ahí, ahí. Bueno, y todo esto. TV3. Una película de policías. Acción. Acción, ¿eh? Dos policías de hecho. ¿Eh? Que estoy regalando yo. Y de repente aparece un jombro. Un yonqui. Un yonqui ahí. Y de repente aparece. Ojo. Un punxeta. Un yonqui es un punxeta en catalán. Un yonqui. Que suena eso a... La costurera. Me entiendes, ¿no? Un punxeta. Un punxeta. Y me da miedo. el frenador hay gente que dice ese color, esa textura eso whisky, no sé qué frenador no lo parece, encima lleva hielo pero bueno, el hielo porque bueno, no, porque tiene una propiedad lo he descubierto con el tiempo, el hielo tiene una propiedad el frenador lleva argilinina si, no ríais que hay un farmacéutico en la sala vale guay, es aquí 5 años estudiando farmacia para vender condones el frenador lleva argilinina el hielo tiene una propiedad y le quita la argilinina y de espidifén era frenador pues con hielo, espidifén que va muy bien lo que sabe como a mierda mierda puta un amigo el friki el otro día se ha bajado un sabor nuevo al baricoque lo ha probado digo, sí, ¿y qué? digo, pues sabe a mierda con el baricoque pero va muy bien el espidifén es muy efectivo en un minuto te quita un dolor rápidamente pero claro, hay que disolverlo va en polvo no tengo agua no tengo vaso y, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? pues ahí, como la espiral y funciona, ¿eh? a mí me quito el dolor de la cabeza en un minuto así y del dolor de cocha que me entró me quito el dolor de la cabeza ¿me entiendes, no? y esto no parece frenador pero lo es hay muchas bebidas que no son lo que parecen de entrada hay una que incluso me da hasta rabia hay una que se ha acercado a ver pues sí, ¿a que sí? hay una bebida eso eso, ¿a eso qué? ah está, que le quiere follar vamos ahí me dijo un novio entonces ¿qué caña de? es que me iba a follar pero mi novio es que solo no, no no le pongas luz que va a ver el novio no me lo entiendes que yo solo he entendido ¿eh? lo que haga falta lo de ¿eh? ¿qué era? que me miras ah, bueno por mirar ya ves además ha apagado ¿no? incluso una entrada vale ¿y la de gafas? ¿todo contigo? ¿tienes novio? vale no, pues ¿te imaginas que me dice Pedro? vaya no, que se te ve sexy con las gafas ahí ya, ya ya lo veo que es sexy vale esto luego ya porque esto como es un monólogo no un diálogo al final la gente ya va ¿y eso esto? vamos a la taberina ya voy a la taberina hay una bebida que no parece lo que es acuarius y me da rabia acuarius ¿pa' qué se fabricó esa bebida? energía ¿verdad? bebida energizante fuerza energía ¿y pa' qué se usa? para cagarinas punto hasta un médico 10 años de carrera gastroenteritis bebe de cine acuarius ¿te entiendes? acuarius tío el puto acuario de los cojones te encuentras un amigo por la calle de esos que van a correr ¿sabes? lo running soy running tú eres un gilipollas vas a correr y lo que haces es correr y ya está que te tiene que gustar ¿eh? porque sabía correr y a veces se lo hacen para hacerme sentir mal a mí a las 5 de la media de la mañana que vuelves de fiesta y ves a uno así y digo pero que te ve así la cabeza ¿dónde vas corriendo a esta zona gilipollas ¿eh? lo publiquen en el twitter ahí una foto de las bambas sin estrenar ¿eh? hoy he corrido 40 kilómetros me he quemado 120 calorías me he comido una lechuga frita ¿eh? pero yo mientras me he comido la lechuga de tu mujer gilipollas mientras corrías me he comido ¿me entiendes? idiotas deportistas de élite ¿eh? deportistas los que juegan a padel por ejemplo padel hay alguien aquí juega padel ¿sí? ¿cuántos? sí, pero si está haciendo... los deportistas de cojones ¿haces deporte? sí, padel ya se logra porque está más gordo que la mierda entonces lo que juega a padel están gorditos ¿eh? el padel o sea eso no es un deporte cogeré claro el padel es tenis en mierda tenis mierda o sea el padel es un deporte que se inventó el deporte se inventó en Madrid porque el padel es jugar a las palas en la playa y estaban en Madrid y estaban jugando a las palas no hay playa vaya ¿qué hacemos? no sé aquí dentro hay una piscina vacía vos dentro pin, pan, pin, pan ¿qué es? es jugar a las palas pero otro me dijo un amigo mío me voy a jugar al padel digo a las palas no, no a padel digo a las palas pero mira que raqueta digo es una pala pero si es de fibra de carbono digo pero es una pala pero si me ha costado 400 digo pero es una pala pero si es de la marca que corta en mí digo pero es una pala pero que es una puta pala no, estoy ya llorando me voy a jugar a las palas y alguna vacilera ¿eh? digo 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 ¿sabes ahora padel? chico de allá ¿qué entienden? ¿no? entonces pues nada bueno bueno antes de continuar hoy es uno de los días guays porque hay días que normalmente los cómicos no coincidimos porque cuando yo actúo en créeme hay uno que hace me hace callar ¿qué pasa? me da una mierda ah sí si tuviera visibilidad ah un cubito en la cabeza ya vaya puntería que tiene ¿no? ah es una tía ah sí pues normalmente los humoristas no coincidimos cuando yo actúo en Vilafranca pues un amigo mío humorista está en Madrid y cuando yo estoy en Madrid él está en CUNY yo que sé entonces hoy es uno de los días que coño coincido con un amigo mío que es humorista un buen humorista y buen amigo entonces digo coño pues ya que actúo aquí pues os voy a regalar a vosotros unos minutos con este amigo vamos a compartir escenario ¿vale? porque pocas ocasiones puedo hacerlo ¿no? así que hoy me he traído a un amigo mío que es un pedazo ¿eh? que sea yo que no sé hay uno ahí que yo que también a lo que digo algo digo ahora no sé qué he dicho digo bueno ahora un amigo mío os perdíe entonces si os parece bien eso también ¿vale? os voy a dejar unos minutos con este pedazo de humorista muy grande es de los que están no sé a mí dicen es que tú eres bastante hijo de puta pues este está allí hijo de pu ¿sabes? ojito ¿vale? es un buen amigo mío es un buen humorista y espero que disfrutéis un rato con este pedazo de monstruo ¿vale? amigos les pide un aplauso ¡Aberto! ¡Qué momento! Buenas noches ¿Cómo estáis Peñica? ¡Qué grande eh Toni! ¡Un aplauso eh! ¡Eh! ¡No hay luego! Pues nada los